Bueno, hace casi 40 años que estoy trabajando en este rubro. Más que anécdotas de tener. Sí, soy constructor civil, recibió en Chile, y bueno, me tocó venir a trabajar acá en la Argentina. Hace 40 años que estoy acá. ¿Qué significa levantar una casa, levantar un piso? ¿Qué es eso? Orgullo, porque se levanta y se ve lo que se hace, y cuando queda bien, mejor todavía. Con mayor razón. ¿Cuál es el secreto de ser un buen constructor? Es saber, es saber y tener empeño y amar lo que uno hace. Porque si no lo hace con amor o con cariño, siempre las cosas a veces salen mal. ¿A qué hora se levanta el constructor? A las 6 de la mañana. Bien tempranito. Bien tempranito, todos los días. Hice en Córdoba, estaba haciendo un edificio, y me tropecé y me caí del tercer piso abajo. Esa es la única anécdota que tengo, que es lo que me ha pasado durante los años que llevo trabajando en la construcción. Claro, porque ustedes trabajan al límite de un montón de cuestiones, digamos. Más que nada el capataz lleva un ritmo acelerado, y en base a eso despreocupa a uno y puede pasar algún accidente y hay que cuidarse mucho. ¿Cuál es la altura más alta en que le tocó trabajar? 30 pisos, pero no acá en Chile. ¿Viste en las torres de Tajamar en Chile? Sí. 30 pisos, 32 pisos. ¿Es cierto que la cuchara del albañil no se toca, que cada cuchara es personal? Así es, sí. Cada uno tiene su cuchara. Por el temple, y si no me toques la cuchara, porque el temple este es un violín, dicen algunos, ¿no? Claro. Es el dicho que hay en la construcción por el albañil. Nosotros no, porque nosotros, mayormente los muchachos usan la tenaza, y el serrucho, el carpintero y esas cosas, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con el desayuno del albañil, que es clásico aquí, en todas las obras? Siempre la coca y los criollos, o el café hecho en un tarro, ¿no es cierto? Y se prepara, se hace bien el agua y se prepara el té, y ese es el clásico desayuno de la obra. ¿Y el almuerzo, el clásico almuerzo del mediodía? El clásico almuerzo del mediodía, muchas veces el sándwich, o por ahí traen la comida, ¿no? Claro. Se compra la comida. ¿El asadito o el pan con mortadela? Ese es para el día viernes. El día viernes es el asado a las 12. Claro. Y en la mañana de desayuno, bueno, por ahí compra mortadela, por eso lo escribía solo, ¿no? Claro, nos dicen que es el jamón del albañil, ¿no? Ese es el jamón del albañil, la verdad que es cierto.